Ya lo dijiste muy bien, y para platicar de este tema se encuentra con nosotros la psicóloga especializada en crianza y salud mental infantil, Machi Guerrero, bienvenida. Pero a ver, compañeros, ¿cómo nos criaron a nosotros y cómo estamos criando a nuestros hijos? Porque a nosotros pues sí era un poco la mano más dura. La chancla voladora. ¿Ah, sí? ¿A ti te mandaban la chancla? Esa era leve. La nalgada. Sí, me dio la nalgada. La chancla voladora era leve. ¿Cómo fue conmigo? A mí sí mi mamá me llegó a dar la nalgada y la chancla. Lo que viene siendo. Lo que viene siendo de, a ver, y la mirada, y la mirada 35, todo ese rollo, yo sí fui educado así. Es que eso era impactante en nuestras mamás. Con una mirada ya decías... Pero es que venía ya condicionado. Con subtexto. Venía ya condicionado. Esa mirada venía porque ya te habían metido un zape hace un año. Ya. Entonces, obviamente, ya sabías que esa mirada, después de esa mirada, venía un zape. Sí, claro, ya te habían condicionado. No te debías reclamar. Por ejemplo, mis hijos, te lo juro, si yo de pronto les digo... Bueno, ahorita ya no porque ya son adultos, ya volaron. Pero siento que estamos hoy en día en un pendulazo. Pasamos de la chancla voladora a permitir absolutamente todo. Me vas a regañar, ¿eh? Yo no soy de la idea, perdón, de que hay que preguntarles a los niños. ¿Y tú qué sientes? Pero ¿cómo te gustaría? Pero lleguemos a un acuerdo. Un acuerdo ni que la fregaba. La autoridad es la autoridad. Mis hijos, de pronto yo los he regañado. Mamá, tengo derechos, ¿eh? Porque el artículo... No, no, no me dejan. Yo ahí creo... Sí, ya empieza el debate. Que una cosa es la autoridad y otra imponerse sobre los sentimientos de... Ah, no, no los sentimientos. Lo que sí creo que la crianza respetuosa, yo con una niña de tres años, nos está llenando de mucha culpa. Porque claro que de repente te desesperas y claro que de repente no te sale... Gritas, levanta la voz y el estrés. Señor, vamos a tomarnos un respiro y estoy enojado como el tigre. Pues no, brincas, porque el estrés de la vida misma te llena. Y entonces viene la culpa de, oh, ya le grité, oh, ya la traumé. Y este rollo que todavía no terminamos de entender. Y algo que platico... Perdón, ¿quieres...? A ver, algo que ahorita decías. Yo, por ejemplo, a diferencia de Pau, yo sí estoy de acuerdo que sé que darles disciplina. Pero yo sí le diría qué sientes, porque para mí es muy importante que saque su emoción. La emoción, ahora, que esté de acuerdo con lo que hiciste, eso es otra cosa. Pero dime qué sientes. Pues no va a sentir bonito, desde luego. No, 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 me refiero que si está frustrado, que si está enojado. Pero tiene que aprender a descubrir sus emociones. Porque cuando está el niño con la emoción alta, cuando está con la emoción alta, no vas a arreglar nada. Yo te platicaba algo y te estaba diciendo algo que me pasa a mí con Emiliano, con mi niño. Que yo a veces, pues digo, no lo puedo decir, he pecado de ser el papá que de repente por estrés, pues regañas demás, ¿no? Porque estás con... Pero a veces me ha dado que espejeo. Mi Emiliano a mí me espejea. Y sí he puesto atención a decir, espérame, este no es problema de Emiliano. Este es problema mío que me está espejeando y lo quiero regañar por algo que es un problema de Mauricio. Y es que justo dijiste algo bien importante. Uno tiene sus emociones. Y uno tiene que aprender a no canalizar esos enojos, esas frustraciones en nuestros hijos. Porque además, ellos no tienen la culpa de lo que nos está pasando a nosotros. Y cuando yo le comparto a la gente o cuando me preguntan que yo nunca he castigado a mis hijos, que nunca he regañado a mis hijos como tal, siempre me dicen, pues han de ser unos hooligans, ¿no? Y no, todo lo contrario. Esta mañana que estaba leyendo cuáles son los conceptos que tiene la crianza respetuosa, me di cuenta que esa es la forma de crianza en la que yo he criado a mis hijos y que no tengo que llegar al punto de regañarlos o de castigarlos porque las sensaciones que van solos con armanía con la vida. Te voy a mandar a los niños, punto. ¿Cómo es una crianza respetuosa? Una crianza respetuosa es una forma de educar completamente libre de violencia, de autoritarismo, de malos tratos. Y para saber cuáles son los malos tratos hay que pensar qué es lo que no te gustaría que hiciera tu pareja contigo. Porque a veces pensamos, con mi pareja no, o con ese adulto que no me haga, pero con el niño sí se puede, ¿no? O sea, con los niños, las niñas, sí pensamos que tenemos este poder y entonces empezamos a abusar. Y aquí lo que estaba viendo en el debate de ustedes es este choque de lo que recibimos y lo que queremos dar ahora, ¿no? Desde recibí el cinturón, el palo, el zape, a me estoy informando, veo que esto no le hace bien a mi hija, a mi hijo, y entonces lo hago distinto. Le pregunto cómo se siente, me agacho a su nivel, considero que es una persona, pero de repente sale la mamá y el papá que tuve, ¿no? O la vida, no se estresa. Y a mayor estrés, entonces bajamos la sensibilidad, ¿sí? Porque cuando estamos con más paciencia, dices, qué lindo que pintó. Pero si no tienes paciencia, estás estresado en ese momento, es cómo te atreves a pintar en ese momento. Pero lo que dice Joana tiene toda la razón. Creo que la culpa, evidentemente, nos aborda, desde luego, pero hoy en día la mayoría de los niños tienen muchísimos problemas porque no tienen autoridad en casa. No tienen límites. No hablo de autoritarismo, ¿eh? Hablo de autoridad amorosa, pero autoridad. Hoy los niños deciden absolutamente todo. Deciden todo. Y sí hay mucha bronca con los chavos. No digo de quitarle sus sentimientos, ¿eh? No, no, no. Creo que mucho tiene que ver también con que ellos vayan descubriendo. O sea, y es que luego a mí me dicen, eres una ridícula, tiene tres años. Pero que a los tres años sepa lo que es frustrarse. Porque, por ejemplo, yo le he enseñado a mi hija a pedir las cosas bien. Y un día llegó, mamá hermosa, preciosa, no es broma, me das un dulce a las siete de la noche. Y yo, no, mi amor. Claro que no. Pero lo pedí bien. O sea, yo estaba ahí, yo, Dios. Ella hizo lo que dice, creada una manipuladora. Y yo, pero lo pedí bien. Y yo era de, sí, mi amor, pero hay que entender que a veces no. Y empezó y le dije, en este rollo de siéntate a su nivel y explícale, mi amor, lo que sientes es frustración. Está perfecto que pidas las cosas bien, pero no siempre vas a tener el resultado positivo. Y que ellos vayan viendo. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se ponen límites? Porque todos son unos grandes padres aquí. El niño está brincando en el sillón. Vamos a poner eso. Yo puedo ser autoritaria y decir, te bajas en este momento y hacer una imposición. Y si no haces, te voy a tirar todos los juguetes a la basura. Bueno, eso es una imposición al poner límites. Tampoco los límites son preguntas. Mi amor, ¿te quieres bajar del sillón, por favor, mi vida? Tampoco son súplicas. Los límites son firmes y amables al mismo tiempo. ¿Qué tal yo? Entonces, ¿cómo sería esto? No, no es ni la imposición ni con amenaza y condición. Tampoco es una súplica ni una pregunta. El límite es la acción que hace el adulto para garantizar que el límite se cumpla cuidando la dignidad y los derechos de las niñas y los niños. Entonces, esto sería como, me acerco al niño y le digo, ven, bájate del sillón, no brincamos ahí, puedes brincar acá o puedes jugar con tus juguetes. Entonces, ahí es, me encargué de que se bajara del sillón, le di dos opciones amables dentro de los límites, que es juegas aquí, brincas acá. Y me encargo, no es nada más, bájate, bájate. Porque luego decían, no digas no. No, es que esa es una mentira que se habla sobre la crianza de pecosa. Porque sí creo que hay muchas parejas, muchas familias, en donde a los niños se les permite hacer lo que quieras. Y eso tampoco está bien, porque los límites es amor. Si nosotros no crecemos con límites, crecemos con muchísimas inseguridades. Esa parte del no se puede decir no. Lo que decimos es que das las instrucciones en positivo. En vez de decir, no hables, no grites, dices, bájate, dices, camina, dices, como yo lo hice, bájate del sillón. Guarda silencio, mi amor. Ajá, y no, no brinques en el sillón. Pero sí hay límites de no podemos brincar aquí, puedes brincar acá. Todos nuestros hijos van a ir al psicólogo. Todos, de estas maneras. ¿Quién sabe? Yo creo que sí, ojalá, ojalá que vayan. Es un gran regalo. Sí, actualmente hay mucha información en internet. Hay muchas personas como tú que están dando información, incluso de forma gratuita. Y si logramos seguir esos lineamientos, podemos tener una crianza muy agradable y muy rica. Y si ven a una mamá afuera de sí, en la calle, que nos encanta criticar, no saben lo que pasó atrás. Entonces no se metan. Exacto. No se metan en la crianza de los demás. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.